Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano local. Una mujer que fue apresada por la Policía Nacional admitió que robó varios teléfonos celulares porque tenía hambre en un hecho registrado en la noche del martes 30 de julio. ¿Por qué te robaste esos celulares? Hambre que tenía. ¿Tenía hambre entonces? Ay sí. ¿Cómo te lo llevaste? Lo llevé pero me lo quitaron. ¿Te lo quitaron entonces? Sí. ¿Cómo entraste a la casa? Estaba bien, yo entré. ¿Estaba bien cuando tú entraste entonces? Sí. ¿Y el otro teléfono que ellos dicen que...? El otro, lo tiene otro ladrón. Randy Quesada Pérez, uno de los afectados por este robo, narró que la mujer identificada como Smarling María de Jesús, entró a la residencia y robó dos teléfonos celulares, versión que confirma la implicada e indicando que entregó uno de estos a otro ladrón que no identificó. En la casa, la tipa, se metió a roba en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que como salió la doña, salió corriendo y se metió a la mía y ahí se llevó los dos celulares. Entonces, cuando ella salió de la casa, se metió para el hotel y un tipo le quitó los dos celulares a ella. Se pudo recuperar ahí uno. ¿Cómo cuándo fue eso? Eso fue como a las 8 y 15 de la noche. ¿Una mujer entonces? Sí. ¿En qué sector fue eso? Sí, estoy a San Martín. ¿Cómo llegó ella el lugar? Explícame todo. En el plano nacional, el concurso de oposición docente para profesionales de educación con discapacidad visual y auditiva inició este martes con la participación de 18 profesionales que optarán por diferentes plazas. Amalia Reyes, directora de reclutamiento del Ministerio de Educación, manifestó que la primera parte de la evaluación es dirigida a las habilidades cognitivas y los postulantes tienen una hora para contestarla. Agregó que la parte de las competencias tiene el máximo de dos horas para ser contestada y luego de esta prueba los resultados se van a publicar y ser aprobados pasan a una prueba de conocimiento. El concurso, que se desarrolla bajo la Coordinación de las Direcciones de Recursos Humanos y la de Educación Especial del Ministerio, está dirigido a docentes con discapacidad visual y auditiva para que accedan a un empleo en cualquier escuela que funcione en el país. Una mujer de alrededor de 80 años, hasta el momento sin identificar, fue encontrada estrangulada en su residencia ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, en el sector Bellavista. Según residentes del lugar, la mujer vivía sola y fue hallada estrangulada a las 6 de la tarde. De acuerdo a informaciones, un hijo de la víctima, que reside fuera del país, llamó a la residencia y al notar que su madre no levantaba el teléfono, procedió a llamar a un negocio ubicado al lado de la residencia. Desde donde fueron y cuando llegaron, se encontraron con el cuerpo de la anciana en el suelo. En el plano internacional, el estado de la ciudad del Vaticano se dotará de un sistema que permitirá denunciar casos de abusos sexuales en su territorio, anunció hoy el vicario Angelo Comastri del diario oficial Le Observatore Romano. Este nuevo procedimiento estará operativo antes que acabe el año y será público, permanente y fácilmente accesible, permitiendo presentar informaciones sobre delitos y negligencias en materia de abusos sexuales a menores y personas vulnerables, se indica en el rotativo. Las directrices siguen lo dispuesto por el Papa Francisco en un motu propio de marzo, con el que endureció las leyes del Estado Pontificio para prevenir y combatir actos de pederastia por parte de miembros de la Curia o de la Santa Sede. En nuestra sección de farándula, el productor de informativos, telesistema y presentador de la edición nocturna, Roberto Cavada, pidió disculpas anoche por el insulto que infirió contra el técnico que operaba el teleprompter durante la emisión estelar del pasado lunes. Cavada pidió disculpas por la ofensa desproporcionada que hizo ayer contra el joven que maneja el teleprompter, pero argumentó que en la producción del programa surgen decenas de errores que tenemos en nuestra producción por disímiles razones, pero entre ellas por la falta de preparación y superación personal y profesional de nuestro equipo. Lo que pretendo enmendar esta noche fue una ofensa que hice ayer, desproporcionada. Ofrezco entonces mis excusas al joven del teleprompter y al resto de las personas que se vieron lastimadas con mi exabrupto del pasado lunes. Por respeto a usted, a nuestra teleaudiencia, por respeto a mi familia, a mí mismo, a los dueños de este canal y por supuesto por respeto al joven que califiqué de manera inapropiada a nosotros. Viejos productores me aconsejaron una vez cuando empezaba en estos medios que en televisión no se rectificaba el error. Pero en este caso no se trata de rectificar un error técnico, aunque estuviera en el subyaciente. República Dominicana es de los pocos países en el mundo que transmite segundo a segundo y en tiempo real televisión en vivo. Práctica muy usual en los programas de entretenimiento, los que han ido perdiendo espacio en la televisión local. El público aún no terminaba de reparar la decepción que produjo el cambio de Chévere Nights, conducido por Milagros Germán, el diario a los domingos por Telesistema, cuando es divertido con Hochi, una de las producciones mejores valoradas y aceptadas por más de 20 años en la televisión nacional, realizaba su última transmisión en vivo el pasado domingo por Telemicro Canal 5. La televisión de producción local, esa que representa nuestra identidad, que se realiza en vivo y que por años ha sido una casa para la difusión del arte dominicano, ha ido perdiendo espacio ante producciones internacionales. Para gente conocedora de la problemática como Iván Ruiz, Ángel Puello y Érico Zapata, experimentados hacedores de programas de televisión, existen diferentes razones que han colocado a las producciones de entretenimiento en jaque mate. Esas han sido las noticias más relevantes de hoy del Portal Trenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal para conocer en detalle estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.